Hola y bienvenidos a mi canal Historia Militar Global como segundo vídeo les traigo el renacer de la Armada Peruana. Espero que lo disfruten. Los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi. La guerra del Salitre 1879 a 1884 supuso la destrucción de la Armada Peruana. Atrás quedaron los días en que el Perú ostentó el título de potencia naval latinoamericana. Tras la guerra el gobierno peruano realizó esfuerzos por reanimar nuestra alicaída flota, es así que se adquirieron diversos navíos, entre ellos el Vilcanota 1884 y el Perú 1885. En 1889 llega la cañonera blindada B.A.P. Lima, el mismo que fuera retenido por Gran Bretaña durante la guerra. En los posteriores años se adquirieron los transportes Iquitos, Chalaco, Santa Rosa y el Constitución. A pesar de los intentos, la marina de guerra seguía siendo modesta en relación a su antagónico vecino del sur. El advenimiento del siglo XX y los reclamos limítrofes por parte del vecino del norte, apuró las gestiones de los gobiernos de turno para la adquisición de buques que tuvieran verdaderas capacidades disuasivas. Es por ello, que durante el gobierno de José Pardo y Barreda 1904 se autorizó la compra de dos cruceros gemelos. El arribo de los mismos ocurrió en agosto de 1907. A estos cruceros se les bautizaron con el nombre del héroe máximo de la marina de guerra y del patrono del ejército. Estos buques volvieron a colocar al Perú en el sitial de flotas latinoamericanas con capacidades disuasivas. Características y armamento. Los cruceros eran de la clase, scout, explorador, cuya naturaleza era entre el destructor y el crucero, acercándose más a este último. Esta clase fue pensada para realizar misiones rápidas y de alta maniobrabilidad junto con un armamento adecuado para choques. Los gemelos tenían 3.200 toneladas de desplazamiento, un largo de 110 metros, un ancho de 12.18 metros y una profundidad de 7.29. 12 hélices y 14.000 caballos de fuerza con 29 nudos por hora como máximo. Su armamento principal consistía en dos cañones de 152 milímetros, las secundarias con ocho ametralladoras y dos tubos lanza-torpedos Whitehead de 45 centímetros de diámetro. Historia operacional. Tanto el almirante Grau y el coronel Bolognesi prestaron valiosos servicios a la patria y estuvieron en los momentos bélicos del país más cruciales del siglo XX. Durante la guerra colombo-peruana 1932 a 1933 ambos cruceros cubrieron grandes distancias. Se internaron con total impunidad en territorio marítimo colombiano. El BAP coronel Belagnesi junto a los submarinos R-2 y R-3 se encargaron de bloquear la pacífico colombiana, mientras el BAP almirante Grau junto a los R-1 y R-4 se encargaron de cruzar el canal de Panamá. Navegar y hostilizar costa atlántica colombiana para ayudar a los refuerzos peruanos internarse en el Amazonas para de ese modo cercar a las fuerzas de Vázquez Cobo que ya se habían internado en el río. La guerra terminó inusitadamente en tablas. Sin que los cruceros pudieran demostrar su superior potencia de fuego. En el transcurso de la guerra de 1941 los cruceros realizaron operaciones de bloqueo, patrullaje y de bombardeo, contribuyendo de ese modo a la aplastante victoria peruana sobre Ecuador. En 1958. Tras más de 50 años de brillantes servicios, estos venerables buques fueron dados de baja en nuestra armada peruana cumpliendo un rol disuasivo y protegiendo la soberanía peruana. Si les gustó esta historia del resurgimiento de la Armada peruana. No se olviden apoyarme suscribiéndose, compartiendo y apoyándome con un me gusta. Hasta la próxima.